Una zona que estuvo durante mucho tiempo muy postergada, Villa Liniers, en Rincón de Milber, a la que estamos llegando con pavimentos, 26 cuadras de pavimentos, con una plaza, con gas, con un jardín de infantes que estamos empezando a construir la semana que viene. La misma plaza, con las mismas farolas, con los mismos juegos, con la misma estética, con la misma arquitectura que tiene el centro de Tigre, que la tenga el barrio más humilde, más alejado de Don Torcuato, de Rincon o de Talar. Creo que la clave es que todos se sientan parte de Tigre. Es una hermosa plaza, hermosa, realmente divina. Nos pone muy felices para los chicos porque no tenían espacio. Ya tenemos una plaza, falta, estamos muy felices. Yo tengo dos nietos discapacitados. Para ir a jugar tenemos que ir a Tigre. La verdad está muy bien esto. Lo que hacía falta, tener una plaza acá para que los chicos se puedan divertir, recuperar terrenos perdidos. Antes nosotros para ir a una plaza tenemos que ir a la escuela dos. Y ahora que tenemos esta plaza es mejor. No nos tenemos que ir tan lejos. No se incluye desde los discursivos. Se incluye cuando las comodidades vinculadas al servicio que el Estado tiene que dar al ciudadano están al alcance de todos. Si la gente no tiene la posibilidad de disfrutar estas plazas, estas plazas se transforman en un mausoleo. Esta plaza tiene sentido cuando la gente puede venir con una familia, tomar un mate, compartir mirando a los chicos en los juegos, compartir mirando a los chicos jugando su partido de fútbol. Si las plazas las toman los delincuentes, no hay libertad. La seguridad es clave para el desarrollo de la libertad de las personas. Es clave. En este 8 de julio, en la víspera de otra independencia, los convocamos a seguir soñando como los que soñaron por la independencia de nuestra patria, en que nuestros hijos pueden ser libres. Y que esa libertad la construimos, si a Tigre lo construimos entre todos y lo cuidamos entre todos. Muchas gracias. Aplausos